Bueno, consultarte por qué has tomado esta medida de protesta. Porque ya no, ya no, ¿cómo le voy a decir? Ya no tenemos otra salida. Ya fuimos a hablar con el ministro, hablamos con mucha gente, hablamos con el gremio. No tenemos respuesta. Tomé esta actitud, porque hay muchos compañeros que están en mi situación, están hostigados, están acosados, acosados laboralmente. ¿Qué es lo que estás denunciando, Alicia? Estoy denunciando la persecución que tiene, no sé si es con los viejos o con... Hay mucha gente joven también, que está con certificados psiquiátricos. ¿Quién es la persona que está persiguiendo, que vos denuncias? Toda la conducción, porque el señor gerente no da la cara, manda a sus compinches, a sus secuaces, manda a las que nos torturen todos los días. Nombralos, Alicia, ¿qué les hace? ¿Has tomado esta medida a las 6 de la mañana, Alicia? A las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? A la hora de entrar al servicio. Ajá, ¿te encerraste en el consultorio para reclamar? En el consultorio, en este consultorio. En el consultorio 7, ¿no? En el consultorio de traumatología. Porque los más castigados son los de traumatología. Le hicieron, le hicieron, le quitaron las guardias a los médicos. Y todos los días tienen problemas, todos los días vienen con cosas. ¿Cómo va a seguir esta medida, este reclamo tuyo, Alicia? Hasta que no cambien la conducción completa, no voy a desistir. ¿Vas a seguir en tu plan de lucha? Voy a seguir. Y si tengo que hacer una huelga de hambre, lo voy a seguir. Y si tengo que hacer una huelga de hambre, lo voy a seguir.